La voz de mi amado, de lo aquí que viene, saltando por los montes, me encantó por los collados, semejante es mi amado a una gacela, a un joven cervatillo, semejante es mi amado a una gacela, desde que ella se para, detrás de nuestra cerca, que mira por la ventana, atisba por la reja, empieza a hablar mi amado y me dice, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía y vente, levántate, amada mía, amada mía, levántate, hermosa mía y vente, porque mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido, aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola, y se han ido, se oye el arrullo de la gacela, hecha la higuera, sus yemas, y la viñez a las sufragantias, levántate, amada mía, levántate, hermosa mía y vente, levántate amada mía, amada mía levántate, levántate hermosa mía y vente alma mía, las grietas de la roca que vives en escarpados escondrijos déjame oír tu voz, déjame oír tu voz amadnos las raposas las pequeñas raposas que devastan nuestra viña porque nuestra viña estalla en flor porque nuestra viña estalla en flor antes que sople la brisa y se alarguen las sombras con la muerte retorna 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 retorna